Nunca pensé en amar Ahora yo siento que es así Siento que jamás podré estar en el lugar Este amor que hay entre ti y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Este amor que hay entre ti y yo Mírame y piensa en mí No quiero que no veas tu llorar Mírame y piensa que Todo lo nuevo se acabó Nunca pensé en amar Ahora yo siento que es así Siento que jamás podré estar en el lugar Este amor que hay entre ti y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Este amor que hay entre ti y yo Mírame y piensa que No quiero que no veas tu llorar Mírame y piensa que Todo lo nuevo se acabó Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tu llorar Mírame y piensa en mí Mírame y piensa en mí Todo lo nuevo se acabó Mírame y piensa en mí Audio 15 Feliz cumpleaños Audio 15 Este 4 de junio Este año Audio 15 Y nos celebra con Marco Antonio Y la nueva nota Este 4 de junio Feliz cumpleaños Luis García Audio 15 Felotero Su madrina Marjorie La finalita La filiona La filiona Y a Paul El que nunca toma Quiero ponerme a beber La filiona La filiona Y es una alianza Lo debo sea que algún día Me marchitará Quiero ponerme a beber Y a la mujer que mató Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo con más Tú no debí de jugar Con mi tonto corazón Lo que has dicho con mi amor Que puro pronto vas a pagar Que te triste Que te triste De mi llanto De ese novedo Si arriba Que te hace llorar Y el que crees Una alianza Floremosa que algún día Te marchitarás De ese novedo De ese novedo Si arriba Y el que has que llorar Y el que crees Una alianza Floremosa que algún día Me marchitarás Mmm Música Música De ese novedo De ese novedo De ese novedo Floremosa que algún día Que me hace llorar Y el que crees Una alianza Floremosa que algún día Te marchitarás Música Música Que hace lucho Papá Bí Feliz cumpleaños papá Con muchos ganillos El príncipe por control Y la nueva nota internacional Música Música ¡Eh, pero qué bonito, qué bonito!